Radio Tapia para toda la hispanidad, hoy especial apoyo a la Guardia Civil como guarda fiel de España entera. Buenas tardes. Como ya anunciamos desde Unión de Oficiales, hemos presentado denuncia ante la Audiencia Nacional solicitando la suspensión de la manifestación convocada en Alsasua pidiendo la expulsión de los guardias civiles y de sus familias. Ayúdanos a darle difusión a la denuncia. No hay que expulsar a ningún español de ninguna parte de España. Hola, amigos de la Oriente Oficiales de la Guardia Civil. Me pongo en tu lugar, me apena que tengáis que andar ese camino vosotros, vosotros solos, porque, hablando claro, tenéis que hacerlo vosotros porque ni vuestros jefes, ni vuestro Estado Mayor, ni vuestros generales cumplen con su misión de garantizar la independencia del cuerpo. Vosotros ya no sois guarda fiel de España entera. Hay sitios donde no existís, donde os han quitado, donde os han borrado. Y ahí sigue el hostigamiento a la Guardia Civil. Porque el hostigamiento a la Guardia Civil no es por el tricornio, sino por ser guarda fiel de España entera y haberse constituido para eso. Así que, mientras vosotros hagáis vuestras asociaciones, vuestras peticiones a órganos jurídicos que os van a tomar el pelo, la máquina seguirá implacable, son imparables y van a desmontar la Guardia Civil de todo el territorio español. Pero con la colaboración de los jefes de los Estados Mayores y de los generales de la Guardia Civil, que por hacer su carrera incumplen su obligación de independencia. En vez de tantos escritos a órganos jurídicos, que es lo que no valen para nada, que son una filfa más, lo que tenéis que hacer es descubrir y poner evidencia a ese sargento Ruiz, que junto al fiscal Mena han estado haciendo de las suyas. Y algunos coroneles más de la Guardia Civil, que han colaborado en todo eso. Mientras los guardias civiles no llevéis a vuestros mandos corruptos, aquellos que lo sean, a la picota, y eso mientras no lo hagáis, no seréis tomados en serio. La mejor manera es denunciar a los mandos corruptos. Bueno, un saludo a todos, me pongo en vuestro lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!